Bienvenidos al libro más importante del mundo, la Biblia. La Biblia, ustedes la pueden tener en su casa si aún no han comprado una. Díganle a papá y a mamá que les dé una de regalo. Nosotros queremos compartir con ustedes lo que enseña la Palabra de Dios para que puedan crecer y tener éxito en la vida. Nosotros deseamos desde ya que puedan prepararse para una vida mejor y para ser niños con un gran futuro. Hoy aprenderemos que Dios es nuestro suplidor. Cuando hablamos de la Palabra suplir, en este caso que Dios es un suplidor, es porque nos puede sustentar, nos puede dar lo que necesitamos. Nosotros en la vida siempre va a haber momentos en que vamos a necesitar a ese Dios suplidor. Y así pasó en una historia en la Palabra de Dios, en el libro de Éxodo capítulo 15 y también lo encontramos en el capítulo 17. Pudimos encontrar la historia del pueblo de Dios en Israel. Ellos pues iban y pasaron por el desierto porque querían llegar a esa tierra prometida, hermosa, que Dios tenía para ellos. Pero en ese desierto, pues había mucha hambre. Muchos estaban un poco cansados, pero Dios nunca los abandonó. Tal vez en tu familia han pasado momentos difíciles, momentos de necesidad. Pues déjame decirte que Dios no les va a abandonar. Simplemente tú tienes que clamar a Él, a tu Dios suplidor, y Él va a abrir las puertas para ti y toda tu familia. Como les decía del pueblo de Dios, estaban en el desierto, pero Dios los ama demasiado y nunca los abandona. Él pues le mostró su amor y que estaba con ellos y les envió una comida que caía del cielo, algo nunca antes visto, porque en el desierto no había nada, nada, nada para comer ni para beber. Pero Dios no se olvidó de ellos y les mandó una comida blanca extraña que se llama maná, el famoso maná del cielo. Dios lo envió para que ellos pudieran comer y poder saciar esa hambre tan grande que ellos tenían. Pero aún así, hay algo que debemos aprender en el día de hoy, amiguitos. A pesar de que no tenían nada que comer, de que Dios hizo el gran milagro de enviarles comida, aún así, ellos se quejaban. Ustedes saben lo que es eso, amiguitos. Se quejaban y hasta cuándo vamos a comer esto. No habrá otra comida. Pues debemos tener mucho cuidado con las quejas, amiguitos. Debemos ser agradecidos de Dios y de las personas que Dios usa para bendecir nuestras vidas. ¿Cuántas veces te has quejado con mamá? Mamá, otra vez vamos a comer esto. Esto no lo comimos ayer. Pues qué lindo que tú puedas agradecer que tienes algo que comer cuando hay muchos niños que tal vez en este día no han comido nada. En ese momento, el pueblo de Dios tenía que, en vez de quejarse, ser agradecido. Hoy podemos aprender eso y sacar una hermosa lección. Les sigo contando, amiguitos, que no solamente comida Dios les dio, porque en el desierto no había agua ni siquiera. Y Dios hizo que saliera agua de una roca para que ellos pudieran beber y saciarse. Y bueno, por ese momento, en ese rato, no se quejaron. Pero veamos qué pasa después porque vamos a seguir aprendiendo mucho acá en el libro más importante del mundo, La Biblia. Será hasta la próxima.